Buenas noches, me encuentro justo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en la sala de audiencias del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por temas de espacio, la magistrada Fátima Veloz conoce en estos momentos la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la operación Camaleone. Al llevarse a cabo la audiencia, jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que el Ministerio Público señala como víctimas de espionaje por parte del empresario Jochi Gómez, ingresaron a la sala de audiencias donde se conoce la solicitud de medida de coerción contra el empresario. Queila Pérez, jueza presidente del cuarto colegiado, Elías Antini Justo Pereira, juez sustituto del presidente y Arisleida Méndez Batista, juez de la primera instancia, entraron brevemente a la audiencia que conoce la magistrada Fátima Veloz y al salir una de las jueces expresó que son víctimas. Si nos remontamos textualmente a la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que mientras era allanado un vehículo del imputado José Ángel Gómez Canaán, en la guantera fue ubicado un documento con la descripción. Queila Pérez Santana, juez presidenta, los nombres de los demás jueces, Elías Santini Pereira, el lapicero, a Mauri Arisleida Méndez Batista, juez de primera instancia, un cuadro de distintos nombres de jueces, abogados, ayudantes, algo así de estrado, oficinista, algo así, comenzado con Queila Pérez Santana y terminando con Estefany Ortiz Montero. Textualmente dice el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción que siendo esto es una prueba de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por el imputado José Ángel Gómez Canaán a jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano. Al ser abordados por la prensa, el Ministerio Público y abogados de la defensa, señalaron que los jueces no fueron llamados, sino que acudieron de manera voluntaria a la solicitud, al conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Jochi Gómez. Sin embargo, los abogados sugirieron las razones por las que entenderían que los jueces decidieron presentarse a la sala de audiencias. Escuchemos a los abogados. Porque aparentemente en un allanamiento que le hicieron a uno de los imputados, apareció una lista de, aparentemente de jueces, que habían sido investigados, pero no en la casa de Hugo Vera. Fue una resolución de Transcolatán que pertenece al Tribunal Superior Administrativo y por lo tanto él tenía calidad para tenerla, ya que es una decisión de su empresa que estaba en su poder. Es decir, con esto no implica que estuviera espiando ni nada, porque es una resolución, incluso fallada, que él tenía la autoridad de poder tenerle en mano. Además, otras cosas relevantes que sucedieron en la audiencia fue el hecho de que la abogada Laura Costa salió molesta de la misma tras Wilson Camacho asegurar que ella se habría inventado el arresto irregular a Hugo Veras para lograr su libertad. Según la información que tenemos, Laura Costa dijo que durante el allanamiento a su defendido no se le entregó una orden de arresto como abogada. Sin embargo, expresó que Wilson Camacho durante la litigación le llamó de mentes pervertidas, lo que provocó su enojo y salida de la audiencia, retornando media hora después. Escuchemos las palabras de la abogada Laura Costa en torno al malentendido con el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. Porque estoy molesta, porque me dijeron mentirosa y pervertida y yo tengo 53 años ejerciendo, yo tengo más de 20 años ejerciendo el derecho con lealtad y además viniendo de parte de personas que yo defendí sus derechos. Entonces, cuando yo le defiendo sus derechos, yo soy buena abogada y mis tecnicismos valen, pero cuando estoy defendiendo un imputado que se le han violado sus derechos, no, ahí yo soy pervertida. Entonces, claro que me tengo que enojar, pero yo no pierdo la cordura por el enojo. Gracias. 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 Gracias.